¿Qué es la situación de la economía argentina? La situación justamente que tiene que atender, que es el tema de la alimentación de los niños, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con elementos y aquellos productos que va a ir hacia la mamá embarazada, que va a ir hacia el niño con bajo peso, a los desnutridos, a los abuelos. Que es en realidad un proceso de red con las municipalidades federales, interétnicas, donde están los hermanos originarios, y que van a hacer esa red junto a su área de acción social con salud pública. Con los agentes sanitarias, promotores de salud, los enfermeros, los CAPS, que son los que van a detectar la situación de nuestra población. Y lo que es la propuesta de hoy es la consulta previa, libre, informada, sobre un producto que el Estado va a adquirir, es decir, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraní, a través del Fondo Especial del Pueblo Guaraní, para ofrecer a esos municipios y a esa red, para ese tema de salvaguardar una población sana. La soberanía alimentaria comienza con un pueblo sano, y hay que proveerlo, así como herramientas, semillas y temas productivos, estos temas alimentarios que son de excelencia y que están garantizados por proteínas, nutrientes, fibras, y que tenemos que tener para trabajar sobre lo urgente y sobre lo importante. Bueno, justamente preguntarle cómo ha nacido la idea de llevar a cabo este proyecto o quizás esta actividad. Bueno, Asuntos Guaraní es un organismo de aplicación de política pública de Estado. El 87% tiene agua potable, tiene energía, el 99% de los niños acceden a la educación. Hay 800 estudiantes secundarios, casi 3.000 niños de una población, sobre 3.000 familias. Hay 44 universitarios, están incorporándose a las escuelas técnicas. Pero también el tema alimentario central, clave. Esto se trabaja sobre lo urgente y sobre lo importante. Y es una idea que se viene trabajando desde la actividad productiva con el Ministerio del Agro, el ingeniero Garay, pero sobre todas las cosas también con Walter Villalba, que es de salud pública. Es decir, el Estado somos todos. Entonces, todos tenemos un ojo dirigido, orientado con el corazón, fraterno, solidario hasta este pueblo, para este pueblo, para la Nación, para la ciudadanía. Obviamente, entrecruzado con el tema de la pobreza, con los que tienen la pérdida de sus trabajos, aquellos tareferos que dejan en esta época del año de tener una fuente laboral. Es decir, el Estado en su conjunto mira y hace una red de contención para que sigamos teniendo sueños y esperanza de que el Estado es protector de los derechos humanos integrales. Bueno, en materia de números ya, digamos, hablando un poco, ¿cuántas serán las personas beneficiadas con esta actividad? Empezamos en una región, empezamos en una región clave, donde acá hay 18 comunidades, que intervienen municipio de Campo Grande, municipio de Leóni, municipio de Aristóbulo, municipio de Ruy Montoya y municipio de Capioí. Todas esas áreas son las que tienen la primera red de contención, porque son poblaciones, la mayoría urbanizadas, o sea, periurbana y urbana. Entonces, esto va a depender justamente del conjunto, de las áreas sociales, de salud pública y nosotros que proveemos para que cuando se detecte, cuando hay una mamá embarazada en situación de riesgo, cuando hay una parturienta que no tiene leche y está desnutrida, o sea, esto es un proceso, esto es un proceso colectivo, por eso te decía, de ojo, de oído y de corazones abiertos, y sobre todo en el territorio, en el terreno, ahí es donde tenemos que estar. ¿Y quién está ahí? El intendente y su equipo técnico. Bueno, sin duda alguna, preguntarle qué representa, o para Asuntos Baraní, qué representa esta actividad. Es seguir haciendo lo que vinimos a hacer. Nosotros somos los que debemos garantizar política pública de Estado estratégica, debemos pensar en municipios federales interétnicos, debemos pensar en una provincia fraterna, donde los hermanos son sujetos de derechos, colectivos integrales, donde debemos construir todos los días un Estado protector de esos derechos, y por lo tanto aquí estamos todos los que intervenimos, van a estar los intendentes, van a estar las áreas sociales, ya llegó el equipo técnico que produce esta alimentación, que va a ofrecer con la consulta previa, Lili informado, degustando este producto, y que nosotros tenemos que tener todas las acciones y gestiones financieras y de recursos humanos en manos de este pueblo. Bueno, justamente recién hablaban, equipos, digamos, trabajando justamente, ¿cuántos son los equipos que van a trabajar en esta nueva implementación? Se va a trabajar alrededor de las 3.000 familias, es un complemento alimentario dirigido a lo urgente, se está trabajando lo importante, esto es un universo que abarca 100 comunidades, desde Iguazú hasta la Reserva de la Biófera, hasta Concepción, hasta Profundidad, está en esta zona, está en Monte Carlo, está en Las Picadas, en los parajes, que si estamos trabajando en un contexto de un universo territorial, donde tenemos que estar junto a los 14.000 originarios, a las 3.000 familias y a alrededor de 20 intendencias, haciendo estas redes para construir soberanía alimentaria con producción, y por otro lado, acceso a este tipo de acciones sobre lo urgente. ¿Cómo toman justamente las comunidades esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto? Esta es la experiencia, la consulta previa y la informada, acá hay 18 comunidades, acá están los caciques, acá están las señores, los caciques, acá hay niños, hay abuelos, ancianos, guías espirituales, que van a degustar este producto, con una nutricionista, que le va a dar los elementos científicos que tienen que ver con las fibras, las proteínas, las calorías, bueno, todo lo que necesita para la administración de este producto, que el Estado va a garantizar sobre lo urgente, más allá de lo que se trabaja sobre lo importante, el tema productivo, el tema de las redes junto a la intendencia, el tema de las áreas sociales, el tema, inclusive, cuando se cierran los comedores escolares, esto va a ser, ¿dónde van a ir? Si están comiendo una comida diaria en la escuela, ¿dónde van? Entonces la intendencia entra en tensión, ¿no? El tema medicamentos, porque acá lo que hay es una política nacional de quitarnos derechos, y sobre todo el tema que tenía que ver con la salud, y que la alimentación es básica, sin alimentación la salud entra a deteriorarse. Las municipalidades son los que primero sufren esta situación de un Estado que dejó abandonado a nivel nacional y que es el interés, el único que tiene de un gobierno de rico para rico, y paga la deuda externa. Bueno, ya quizás, como entrando en el final, digamos, las expectativas en torno a este tema. Es una expectativa en donde ya te vemos en el sentido de que ustedes, nosotros somos ya parte de esto. Acá están todo lo que es el universo de estas cinco intendencias, está la intendencia llegando, así que es un escenario único en un mismo lugar. Consulta previa, ley informada, donde los intendentes, sus áreas sociales, la salud pública, la gente sanitaria, el promotor, originarios, ¿no? Y la autoridad es que van a empezar a degustar este tema que tiene que ver justamente, que nunca se ha hecho, que ellos deben ser capaces de decidir sobre su realidad y sobre el contexto que el Estado le ayuda en un universo nutricional, como el paralelo a las mejores semillas de maíz, a las mejores semillas de mandioca, a las mejores semillas de huerta, a las mejores... ellos tienen el mismo derecho como cualquier productor en acceder a una alimentación sana. ¡Gracias!